Hola que tal amigos, bienvenidos con un episodio más de Captain Suasa Dream Tenemos noticias, bastante noticias, cada viernes siempre hay noticias obviamente Pero algo que me agrada durante estas últimas semanas es una noticia muy buena la verdad Primero que nada, tenemos el login de agosto que era en base, empezamos con una Dream Ball y nos quedamos con una Dream Ball todo este tiempo Muy bien, son 30 Dream Balls al final de cuentas Y tenemos otro login bonus por ahí que es directamente 30 Dream Balls el primer día Aunque aquí no viene, caramba me parece Están actualizándose, mes con mes o semana con semana creo, no estoy seguro Técnicas de jugadores conforme van saliendo, Takeshi, Takeshi y Yusou Morisaki Technical Cross e Itohos Golden Duo y el GGK Punch de Yusou Morisaki Muy bien, eso me gusta, eso me gusta, poco a poco van llenando la tienda ahí Los puntos de habilidad de escenarios diarios se ha actualizado Entonces ahora tenemos nuevos jugadores que son efectivos Desafortunadamente son los de ruleta regular los nuevos Takeshi Sawada, Yuji Soga, Gakuto Higawa y Hayato Higawa Muy bien Tenemos un nuevo raid Burn Passionate Spirit of All Japan Muy bien Está excesivamente fácil este evento La verdad no hay razón por la cual hacer un video de esto Un tutorial o algo por el estilo Simplemente traigan japoneses y se acabó Con tanto rework que han hecho y tanto revamp que han hecho Es excesivamente fácil este evento Inclusive yo que ni siquiera tengo japoneses Lo puedo hacer excesivamente fácil Tenemos el World Challenge que ha regresado Simplemente son 25 Dream Balls Una vez más el ID termina perdiendo su valor Y pues el World Challenge Tanto como el Las federaciones La pelea de federaciones Pues pierden su valor Excesivamente debido a lo de los tamotsis Esta es la noticia que siempre me gusta ver los viernes Hidden Ability Evolution disponible ahora Nada más que ahora ya no te avisan Entonces no tengo la forma de compararlos De como estaban antes a como quedaron ahora Pero siempre hay un jugador que resalta por ahí Siempre Aoi Shingo carambas Tenemos que verlos Insisto son demasiados como para verlos a todos Hanji Urabe Karl Hansch Schneider El Cidpierre Ramon Victorino Ryo Maino Y me parece que el que mejor quedó Bueno Brian Crawford quedó bastante bien El que mejor quedó Makoto Soda Es este Franz Schester Metal Area Master 20% más No sé que tanto estén esos stats La verdad Pero teniendo eso en toda la cancha Es demasiado la verdad O sea siempre se va a estar activando Y además inspira a los delanteros y a los AMs Más 8% Increíble O sea Es como el Schester Collection Déjenme ver De hecho déjenme ver Que tan parecida está al Dream Collection Porque lo único que le falta Es bloquear una técnica Y listo Es técnicamente lo mismo Franz Schester Los dos son azules Un es Dream Collection No fue el primero que salió Aparentemente Acá está Pero que nada quiero ver Siempre podemos ver estos Estadísticas Wow Si subió bastante 18,000 15 y 16 9,000 8,000 Y 9,000 puntos Pues nada mal Sin embargo Tiene stats muy pobres Tiene stats muy pobres A pesar de que 9,000 puntos más Entonces si No se va a comparar Con el Dream Collection Obviamente en stats Pero Aún así quiero ver Aún así quiero ver Que eran más Como No lo había visto No lo chequeé En mi tiempo libre Es este Dream Collection Y Creo que después salió este Que era casi casi lo mismo Si Vean Si le llega Si le llega Al Dream Collection Debido al 20% Más Y yo sigo Utilizando Al Dream Collection Pues obviamente Porque bloquea Esa técnica especial Esa intercepción Siempre la bloquea E inspira No olvides Hasta supera Al Dream Collection Ahora que lo veo Llegan A 11,000 En el pase El otro 20% más Y si lo supera Wow No creo que estuviera Tan débil Este muchacho Muy bien Bueno pues ahí está Siempre hay un jugador Que destaque Que era más Uno Voy a poder ver A los jugadores Obviamente Personalmente Yo En mi tiempo libre Y pues Ya durante los siguientes videos Estaré comentando Pues obviamente Cuáles son los que Mejor quedaron De la Digievolución Que eran más Muy bien Aún así Todavía no terminamos Tenemos Hidden Ability Evolution Pero también tenemos El revamp Los ajustes De los jugadores Por eso mismo No quiero ver a todos Los jugadores En primera no tengo Los datos anteriores Especialmente De esos jugadores Que les dan revamp Que no avisan Quienes son Que ya tienen latente Entonces este No No sé Cómo Compararlos Tendría que irme A videos anteriores Buscar Cuando salieron Y son de primera generación Entonces creo que En ese momento Todavía no Hacía los videos Y pues no La verdad no sé Larsson quedó Bastante bien 32 mil Y 32 mil Quedó bastante bien Aparentemente Junnisugi También quedó muy bien Porque tiene Super sustituto Recuerden eso Quedó bastante bien A puro ojo De buen cubero Ojo de buen cubero Nada más Kass quedó Excelente Muy bien 39 mil A la defensa Los rojos A la defensa Le están dando Muy buenos revamps A sus jugadores rojos Kevin Schmidt Y Eric Schmidt También quedaron Bastante Bastante duros Ah Un momento 31 mil Y 37 mil ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué no tienen Lo mismo? ¿Por qué no Tienen lo mismo? Siempre son lo mismo Y ahorita Este Kevin Schmidt Es mejor que Eric What? Wow O sea Vean los azules Los azules Y los rojos Han tenido unos Reworks Y revamps Muy buenos 31 mil Y este Se quedó igual 24 31 26 Pero Que demonios Que raro Está esto Los verdes No le están dando Casi nada Caray Y este muchacho Ya con Inside Master Del 55% Ya es demasiado La verdad Créanme 55% Con este ¿Será que puedes Detener a Misaki Con este muchacho? Y a Tsubasa? De hecho yo creo que sí Con el 55% De Inside Masters Y latinas Yo creo que sí Le robas La La pelota A Tsubasa León Dick Pues 25% Más Pero aún así Hace 25% Más Pues no Nadie utiliza Los 5 5 holandeses La verdad Shunita Con 30 mil Bueno Shoshunko Con 25 23 No Nada que hacer ahí Y Gotza Caramba Le dieron Le dieron Este Revamp A Gotza De La ruleta Europea El que me costó Tanto trabajo Encontrar Pero pues Creo que Nada relevante Me parece Me parece que el mejor Fue este Kevin Schmidt Kevin Schmidt Herman Kalls Larsson Quedó muy bien La verdad Habrá que verlos Habrá que verlos En juego Pero bueno Las Dreamboys Están en oferta La de 50 Dreamboys Por si quieren ir a ver Y tenemos El nuevo escenario La campaña De nuevo escenario No la he visto No la he visto Esta la voy a ver Yo solo Que era más Golden 23 El banner También Tenemos nuevos Asileros limitados Para obtener Dreamboys Medallas Y demás Login bonus Acá está Login bonus De 30 Dreamboys En el primer día Misiones de evento Ahorita las vamos a ver Y Las Dreamboys Han sido actualizadas La tienda de Dreamboys Vamos a ver Vamos a ver rápidamente Lo que son Las misiones Que es lo que nos piden Y que es lo que podemos obtener 25 Dreamboys 25 Dreamboys Me parece que es lo más Relevante Tenemos Este por ahí IDES No hay IDES No hay tickets De extracción De técnica Hay un ID Hay un ID Muy bien Eso sería todo 25 Dreamboys Muy bien Si nos vamos A la tienda Tenemos A Las Dreamboys En oferta La de 50 Acá está Muy bien Una vez más Insisto Pierde su valor La competición De clubes No hay nada Que comprar aquí Y de dinero Ya nos llenaron Entonces Las nuevas medallas Nos van a estar dando 20 Dreamboys Tickets SSR Las medallas Para desbloquear técnicas Y también Tamotsu SIDES De este lado Tenemos balones negros De este lado Siempre es lo mismo Y jugadores Tenemos Shinita Kemo Kachimachu Hyuga Matsuyama Brolin Estoy enojado Cuando vi el revamp A Whatsapp Porque dije Tanto que me costó Trabajo Obtenerlo Para que lo vayan A vender ahorita Y no No le están vendiendo Dije Si que bueno Ahora si no quedó Tan bien Bueno Están regalando jugadores Vayan por los que no tienen Que eran más No nos terminé de decir Tigerbrand Nyula Margus Gentile Schmidt Schmidt Kals Rival Espadas Y Volker Muy bien La copa Bueno ya Ahí está Semana con semana Los jugadorcitos Ya también tenemos Demasiadas medallas Ya de nada Nos sirve nada De esto Caramba Podrán comprar esto De aquí si quieren Los Tamotsu SIDES Insisto Esto ya se vuelve Una completamente irreverencia Las medallas Para desbloquear técnicas De este lado Tenemos La Bullet Tackle De Gakuto y Gawa Y pues El resto es lo mismo Recuerden que se actualizó Estas tiendas Así que Vayan a comprar Lo que necesitan Todavía no compro Estas No me alcanza No me alcanza Que eran más Uno de mi federación Se Se apañó todo Todas las medallas Chihuahuas Cuando estaban Regalando el dinero Muy bien Tenemos el evento Aquí está De este lado Ya saben Quienes son los buenos Para este evento El raid De este Takeshi Saguada Está excesivamente Fácil Insisto Traigan japoneses Y se acabó Lo pueden hacer En automático Y por último El evento De las medallas De este lado Tenemos también El World Challenge Que como lo mencioné La vez pasada Pierde todo su valor Trece días Es demasiado tiempo Las recompensas Ya la verdad Ni valen la pena Son 25 Dream Balls Es lo único bueno Y pues 675 niveles Vamos a terminar En el 650 Entonces Se van agregando 25 Si o no La vez pasada No me acuerdo Si estaba en el 650 O 675 No me acuerdo La verdad Ya no vale la pena Revisar Quienes Contra quienes Te vas a enfrentar Porque al final de cuentas Te van a estar dando Solamente Un ticket SR Una verdadera Peña Bueno Eso sería Todo Ahora si Por parte De los eventos Casi se me cae el celular Hace rato Que no agregan Nada En la En el Challenge Road Crean más Les hace falta Un nuevo evento Muy bien Tenemos aquí En nuestro A ver A Takeshi A Gakuto Y a Yuji Soga Les recuerdo Señores Que los jugadores Que han estado saliendo Últimamente Son de ruleta Regulares Por eso que no son Ni tan buenos Ni tan Ni tan la gran cosa Que eran más Tenemos a Santana Pepe Roberto Carolus Ishizaki Que es muy bueno Wakashimazo Que salió solamente Para la técnica Me parece Rafael Obviamente salió Para hacer el evento De Miguelito No es cierto El evento De Subasa Pero pues Pues no es necesario Traerlos Recuerden que el evento De Subasa El tutorial Simplemente es una base Es una base De jugadores Que ustedes Se puede decir Que es lo más básico Que pueden traer Para poder hacer el evento Sin embargo Pueden hacerlo Con otros jugadores Mucho más fácil El tutorial Simplemente es para Que tengan Uno o dos jugadores Que son especialistas Para ese evento Pero tampoco son 100% Necesarios Para hacerlo Por ahí Me comentaron Que está Hyuga De la primaria De la secundaria Si es secundaria No me acuerdo Creo que si es de la secundaria Secundaria Luego que salió De la intersección Que tiene extensión de drible Y extensión de pared Con ese lo pueden hacer Fácil También tiene Mata Japonesis Entonces Verde contra azul Lo pueden hacer fácilmente Muy bien Tenemos a Takeshi Zawada Es el mejorcito Del banner Me parece Muy buenas stats Digo si vimos Hace rato Vimos a este Shester Dream Collection No se acercaba Siquiera a este número De stats Caramba No solamente eso Tiene Fire y Potential Más 20% Inspira a los delanteros 5% Igual que Shester Si pierde Confía en sus defensas 10% Increíble Es demasiado eso Tiene tenacidad Que va muy bien Con el Fire y Potential Que se va a estar gusteando 15% 20% más A todo lo que tiene aquí Entonces Bastante Bastante bien Bastante bien Además tiene el 28% más A los rojos Para cuando Son esas copas de colores Esto ayuda bastante Tenemos a Este Gakuti Gawa Que la verdad Creo que es Creo que es el mejor La verdad Penalty area master 20% Más todo esto Que ya tiene aquí Está bastante Bastante fuerte La verdad Lo único malo Es de que no tiene Autointercepción Entonces Digamos que te enfrentas Este Un este Takeshi contra Igawa Takeshi le puede mandar Un paso por encima A este muchacho Sin ningún problema Aún es de que está En la zona del área penal Caramba Pero como no tiene Ni recuperación rápida Ni autointercepción No me gusta Caramba Eso si Tiene el bond De más 7% Y autointercepción Menos 20% Para los defensas Y DMs Pues ahí está Es el más fuerte De los tres Si pero Es el más Abusable Por así decirlo Y Yuji Soga Bueno De él no hablamos Nada Que por ahí me dijeron Que es del Vasco de la Gama Muchas gracias Mataclubes 10% Oh wow Ah menos 20% De las estadísticas Nada muy malo La verdad Este muchacho Debió de haber salido Hace Hace dos años Y hubiera sido bueno Ahorita Espero que no le salga Soga La verdad Aunque estoy seguro Que este muchacho Lo vamos a necesitar Para un futuro evento Pero bueno Me parece que Eso sería todo Por parte del día De hoy Creo que No hay nada más Que agregar Simplemente voy a tirar Mis tickets Para No tenerlos Carambas Y pues Que no se me hagan Tanta bola Tenemos también Insisto El draft Mañana mismo Te toca El banner El draft azul El domingo Toca el draft rojo Y el lunes Toca el draft De verde Carambas Entonces Pues si lo quieren ver Lo quieren seguir Pues ahí está señores La verdad Que está bastante entretenido Y pues Y ahora que hago Bueno Ni modo Dos dream balls Ahí van A la basura Entonces ahí está señores Por si quieren Carambas Como les ha ido Ustedes En el banner De Fest Ya tiraron No han tirado Carambas Yo creo que Si me alcanza Para una última Multi A mi Digo No lo quiero Más bien No lo neces Más bien No lo quiero Si lo necesito Carambas Pero pues La verdad Que Ah por cierto Más al rato Va a salir Otro video De Tsubasa Estén al pendientes Hoy en la tarde Sale otro video De Tsubasa ¿De qué será? Pues ya verán Ya verán Ya verán Aquí estos tickets La verdad que No sé para qué Lo están regalando Si no sale Absolutamente nada O les ha salido Algo a ustedes ¿Qué diferencia hay Entre los tickets SR y SSR Y SR y R La verdad que Pues no eh No me han dado Estos tickets Absolutamente nada ¿Hay algo especial En ellos? ¿Por qué no eh? Oigan Ya casi terminamos Ya No se desesperen Ahora sí Los 7 tickets SSR Y pues Eso sería todo Por parte del video Espero les haya gustado El video Muchas gracias A los miembros Del canal Siempre están apareciendo Al final De la pantalla Del video Siempre están apareciendo Muchas gracias Por su apoyo Y pues Nos vemos Hasta luego Échenle ganas Wow Que tristeza T Virgo T noisyza Y T T Gracias.